Desde el Ayuntamiento de Cartagena nos gustaría hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, pero también especialmente a los responsables de la hostelería en general, propietarios de bares y de restaurantes, porque así nos los han hecho saber las autoridades sanitarias en el día de hoy. Es importantísimo controlar que todas aquellas personas que vayan a las terrazas lleven la mascarilla y cumplan con todas las recomendaciones sanitarias. Los dueños de los bares y restaurantes nos tienen que ayudar para generar conciencia y que cada persona que ocupe una silla en un establecimiento, en una terraza, tenga muy claro que si permanece en el tres horas no puede estar tres horas sin las mascarillas. Por tanto, hemos decidido desde el Ayuntamiento de Cartagena, una vez que hemos recibido las recomendaciones y las sugerencias y exigencias de las autoridades sanitarias, dar orden a la policía local de entrar dentro de los locales, solicitárselo a los dueños y propietarios de los mismos, así como a toda la ciudadanía. Por favor, estamos en una época importantísima donde si no lo hacemos bien nos vamos a ver obligados a tener que tomar medidas más rígidas. Si ahora que Cartagena está permitiendo que la hostelería pueda salir, tiene una oportunidad de salir a flote con el 100% del aforo de las terrazas, hagamos que todos cumplan las normas. Desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a ayudar con nuestra policía local y con todo lo que podamos para que la gente y la ciudadanía entienda que cuando se va a un bar o a un restaurante no se puede desinhibir de cumplir cualquier norma sanitaria. Así que pido a todos concienciación, sensibilización, porque sigue estando en juego y en riesgo la salud de toda Cartagena. COMPOSIÓN